TIEMPO FUTURO EN ESPAÑOL Hoy continuamos con el estudio del tiempo futuro y te traigo 12 verbos terminados en ARR. Este es nuestro video número 15. ENCONTRAR Yo encontraré. Tú encontrarás. Él, ella, usted encontrará. Nosotros, nosotras encontraremos. Vosotros, vosotras encontraréis. Ellos, ellas, ustedes encontrarán. Ellos encontrarán todas las pistas. AMOBLAR 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 vosotras recomendaréis, ellos, ellas, ustedes recomendarán. El doctor te recomendará dejar de fumar. Reventar, to burst. Yo reventaré, tú reventarás, él, ella, usted reventará. Nosotros, nosotras reventaremos, vosotros, vosotras reventaréis, ellos, ellas, ustedes reventarán. El perro reventará todos los globos de la fiesta. Recomenzar, to recommence. Yo recomenzaré, tú reventarás, él, ella, usted reventará. Nosotros, nosotras recomenzaremos, vosotros, vosotras recomenzaréis, ellos, ellas, ustedes recomenzarán. Él recomenzará sus estudios muy pronto. Sentar, to sit. Yo sentaré, tú sentarás, él, ella, usted sentará. Nosotros, nosotras sentaremos, vosotros, vosotras sentaréis. Ellos, ellas, ustedes sentarán. Dar, to give. Yo daré, tú darás. Él, ella, usted dará. Nosotros, nosotras daremos. Vosotros, vosotras daréis. Ellos, ellas, ustedes darán. Tú darás dinero a las personas necesitadas. Estar, 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 yo estaré. Tú estarás. Él, ella, usted estará. Nosotros, nosotras estaremos. Vosotros, vosotras estaréis. Ellos, ellas, ustedes estarán. Pedro estarán. Pedro estará muy preocupado por su salud. Jugar, to play. Yo jugaré. Tú jugarás. Él, ella, usted jugará. Nosotros, nosotras jugaremos. Vosotros, vosotras jugaréis. Ellos, ellas, ustedes jugarán. Nosotros jugaremos en el parque todo el día. Acordarse. Yo me acordaré. Tú te acordarás. Él, ella, usted se acordará. Nosotros, nosotras nos acordaremos. Vosotros, vosotras os acordaréis. Ellos, ellas, ustedes se acordarán. Nosotros, nosotros nos acordarán. Nosotros nos acordaremos de su cumpleaños. Acostarse. To lie down. Yo me acostaré. Tú te acostarás. Él, ella, usted se acostará. Nosotros, nosotros nos acordarán. Vosotros, vosotras os acostaréis. Ellos, ellas, ustedes se acostarán. Las niñas se acostarán muy temprano. Otra vez. Gracias por ver el video. Regálame un like o un me gusta, por favor, si esta clase fue de tu agrado. También recuerda activar la campana de notificaciones para que te llegue una alerta cada vez que yo suba una nueva clase. Yo espero verte en nuestro próximo video o en nuestra próxima clase. Mi nombre es Raúl Joven León, mi correo electrónico rjoven66 arroba gmail punto com. Me encantaría recibir noticias tuyas, comentarios, sugerencias o cualquier inquietud que tengas en relación con el aprendizaje del español o de mi canal. Muy bien amigos, este es el final de esta clase dedicada al tiempo futuro. Hoy tuvimos 12 verbos terminados en ART y este es el video número 15. Bueno, como siempre agradezco el privilegio de tu tiempo y espero verte en un próximo video o una próxima clase. Hasta pronto amigos.